Y ahora si, con el legendario de los teclados José Pilabunga, audiosistema al hacer En esta vez, Mario Arevalo, con el estilo diferente Guarnisitari, hacia aguacachi, pero manacatiza 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 Guarnisitari, hacia aguacachi, pero jipapunyam, lluviariquimari Guarnisitari, hacia aguacachi, pero jipapunyam, lluviariquimari Yucamacicuna, provincia del Chimborazo, Bolívar Saludos corriales, en Quito la capital, Guayaquil, en grandes amigos Guarnisitari, hacia aguacachi, pero manacatiza Orgullosa guarnisitari, hacia aguacachi, pero manacatiza Orgullosa guarnisitari, hacia aguacachi, pero manacatiza Chayipinirikusam, y mataruraktam Quijayamupikam, guatayamupikam Chayipinirikusam, y mataruraktam Maschakungimari, chapakungimari Niate policía, niate abogado Maschakungimari, chapakungimari Niate policía, niate abogado Warmi kunasitang, kusatawakachi Wawakunakari, ya kita minguri Warmi kunasitang, kusatawakachi Wawakunakari, ya kita minguri Maschikarichu, ruga kurkanika Reparan ganisa, murmuran ganisa Maschikarichu, ruga kurkanika Reparan ganisa, murmuran ganisa Wawakunakari, malastawa rugasa Peor wawakasa Mejun, kanta kakungarisa Tiempo pasanga, solterito sin la purisha Acerido Pucharido, Mario Arevalo Aunque algunos me digan Un mal camino para los demás Andrés Arevalo, mi hermano del alma Pilas Y para A PHD Estudios Ángel Pilamuda En Río Bapa Música 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 Música